de un muy buen momento en la relación bilateral. Y los temas que se tocaron primordialmente fue, bueno, ya el que se comentó por parte del señor presidente, el que tiene que ver con migración, que es… Estados Unidos acepta un planteamiento que México ha venido insistiendo, que es en vez de tener sólo el título 42 que se implementó, recuerdo a ustedes en el mes de marzo de 2020 por el gobierno anterior de Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump. Según este título, por razones sanitarias, cualquier persona que ingrese a Estados Unidos por la frontera sur puede ser y es retornada casi siempre de inmediato hacia México, porque provino de México. Eso es lo que dice su ley, no es un acuerdo con México, es una medida de Estados Unidos. Marzo 2020 se empezó a implementar. ¿Qué es lo que México ha planteado en voz del presidente de la República en varias reuniones y ocasiones? ¿Por qué no se trata de avanzar hacia regular la movilidad laboral? O cuando se trata de razones más allá de la naturaleza laboral, es decir, cuando alguien está buscando llegar a Estados Unidos por razones humanitarias, pues que haya una manera de acceder a esos permisos o solicitudes y que no te obliguen a recorrer todo México, Centroamérica y todos esos países para llegar a Estados Unidos y correr riesgo de que te regresen, sea a México o que te repatrien. Entonces, Estados Unidos aceptó empezar un programa, que son 24 mil autorizaciones o visas de carácter humanitario, en este momento para venezolanas y venezolanos, probablemente en el futuro cercano, probablemente se pueda hacer para otras nacionalidades. Y también el presidente Biden anunció 65 mil visas de trabajo adicionales. Entonces, en esto es lo que estamos viviendo ahorita. Me preguntaste tú el otro día cuántos o cuántas venezolanas y venezolanos hay en México y te decía yo que hay asentados en México ya de carácter permanente como residentes, poco más de 77 mil venezolanas y venezolanos, ya viven en México, ya trabajan en México. Y en lo que va del año hemos otorgado refugio por conducto de la Comar a otro número igual, 77 mil, que están en México en condición de refugio. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay venezolanos que regresaron a la frontera entre el día 12 de octubre y el día de hoy? ¿Y cuántos son? ¿Por qué? Porque están aplicando la norma del título 42 diciendo si tú llegas por una vía irregular no te vas a poder quedar en Estados Unidos. Si haces tu procedimiento de acuerdo a las nuevas visas que acabo de describir, humanitarias, que es en línea, sí puedes tener, si el gobierno de Estados Unidos te lo autoriza, llegas a Estados Unidos directamente en avión y entras a Estados Unidos en una condición regular. ¿Cuántas personas han regresado en los últimos días? Bueno, el primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3, 251 y el día 4, 179. Como verán ustedes, es un número decreciente.